...un momento compromiso que se tiene... ...contenido de programas que se tiene para esta población. O sea, estamos completamente convencidos que va a haber una articulación... ...del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional en su capítulo 13... ...que incluye a la población con discapacidad, pero también a los cuidadores y las cuidadoras. Este es el compromiso con la Alcaldía, con los servidores públicos que hacen parte de esta administración... ...y desde la Presidencia de la República, en nombre del Presidente Iván Duque... ...y de Marta Lucía Ramírez, nuestra querida Vicepresidenta... ...vamos a comenzar a articular a partir de ya, de esta misma semana... ...como también con la sociedad civil, escuchándolos para poder encaminar toda esa política pública... ...que ya viene desarrollando y la oferta que tiene el Gobierno Nacional... ...en diferentes materias de vivienda, de educación, de deporte, etcétera... ...con la población con discapacidad. Acordemos muy bien que solamente aquí en el Departamento de Norte de Santander... ...podemos o pueden ser más de 45 mil o 50 mil personas... ...que estamos hablando de una gran cantidad. Una gran cantidad de personas que necesitan realmente buscar una inclusión social. ...una inclusión, ni por lástima, sino por un derecho de ser ciudadano y de ser colombianos. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestro querido alcalde... ...que tiene un alto nivel de sensibilidad social... ...y obviamente con nuestro director de Bienestar Social... ...nuestro querido doctor René Díaz Granados... ...que gracias a él estamos aquí en el día de hoy. Muy bien. ¿Cómo se van a hacer las personas para poder acceder al sistema de vivienda gratuita? Desde el Gobierno Nacional tenemos ya un decreto desde hace dos años... ...donde el 20% del desarrollo de la vivienda... ...que está desarrollando el Gobierno Nacional... ...tiene un enfoque diferencial para los grupos vulnerables... ...que incluye por supuesto a la población con discapacidad... ...y esa es la articulación que vamos a tener... ...con nuestro director de vivienda del municipio... ...para articularnos para todo el tema de la vivienda... ...de las más de 700 viviendas que se van a comenzar a construir... ...en la capital y en el resto del departamento. En materia de infraestructura, ¿cómo vio usted la capital del departamento del norte de Santander para esa población? Falta, falta muchísimo... ...los andenes, la accesibilidad, baños... ...pero cuando uno habla de accesibilidad también uno está hablando de accesibilidad para las personas sordas... ...accesibilidad para las personas ciegas... ...por eso que todos estos medios de comunicación... ...es importante también que toda la información que saquemos... ...tenga en la lengua de señas, el intérprete de lengua de señas... ...para dar una información a los más de 300 mil colombianos que en este momento son personas sordas. Doctor, ¿a nivel nacional la inclusión social ha venido generando mayor beneficio a estas personas... ...de manera progresiva o está estancada de esta inclusión? Desde que llegó el gobierno nacional... ...les puedo decir a ustedes una cosa... ...y es que el Estado como sistema... ...no gobiernos... ...el Estado como sistema... ...tiene una gran deuda social... ...con nuestra población con discapacidad. Si bien es cierto, se ha adelantado de muchos temas... ...por supuesto que se ha adelantado... ...y en este gobierno estos dos años hemos avanzado... ...años luz... ...pero nos falta muchísimo por recorrer... ...tenemos una gran deuda social... ...y tampoco pretendemos que en cuatro años... ...ni siquiera esa alcaldía y la gobernación de Norte de Santander... ...ni de Cúcuta la alcaldía... ...pues en cuatro años van a lograr llegar a toda la población... ...pero lo que estamos nosotros desarrollando es justamente... ...que la política pública... ...a nivel nacional se articule con los planes de desarrollo... ...municipales y departamentales... ...y construyamos sobre lo construido. ¿Hay un cronograma... ...o se trata ahora... ...para realizar esta... ...una visita... ...de la Secretaría de la Comunidad... ...maestra... ...para realizar también... ...este tema de infraestructura... ...el trabajo... Sí... ...estamos trabajando desde la Consejería en el Plan Maestro... ...de accesibilidad universal... ...cuando hablamos de... ...accesibilidad universal... ...tiene que ver... ...con todo... ...rampas y demás... ...que debe estar incluido... ...como lo demanda la Ley 361... ...de 1997... ...para las adecuaciones... ...como por ejemplo... ...las zonas azules... ...de parqueo... ...que vamos a reglamentar este año... ...para que sepamos... ...que quienes se parquean en esas zonas azules... ...son personas que realmente lo necesitan... ...y es el municipio... ...el gobierno departamental... ...y el nacional... ...que les brinda... ...esos espacios públicos... ...a las personas que más lo necesitan... ...acordemos muy bien... ...que en nuestra población... ...vamos envejeciendo... ...unos primeros que otros... ...y todos vamos a generar... ...una discapacidad... ...y dentro de ese marco... ...de envejecimiento... ...si lo entendemos así... ...pues busquemos... ...unas sociedades... ...unas ciudades incluyentes... ...para todos... ...para las mujeres... ...que están embarazadas... ...que dieron a luz... ...que están en el coche... ...que utilizan las rampas... ...que usted tuvo una discapacidad... ...transitoria... ...una fractura... ...de una pierna... ...necesita utilizar... ...esos espacios... ...que la misma sociedad... ...le está brindando a usted... ...como consecuencia de esa discapacidad... ...o sea... ...o de transición... ...o permanente... ...que se está generando... ...de tal manera... ...que estamos pensando... ...es unas sociedades incluyentes... ...para todos y cada uno de nosotros... ...una sociedad... ...donde quepamos... ...todos los colombianos... ...es donde nos sintamos... ...orgullosos... ...que llegara a la tercera edad... ...que llegara a ser... ...adulto mayor... ...es un... ...también es un privilegio... ...que la misma sociedad... ...le dio... ...como consecuencia... ...de esa construcción... ...que los mismos colombianos... ...dimos años anteriores... ¿En este momento... ...es un poco... ...es incluyente... ...para las personas... ...con discapacidad? Falta... ...falta muchísimo... ...el compromiso... ...con el alcalde... ...que acaba de llegar... ...es volverla... ...mucho más accesible... ...todas las obras... ...a partir de ese momento... ...correrán... ...con... ...con la... ...normatividades... ...de accesibilidad universal... ...rampas... ...cuando se... ...arregle un andén... ...cuando se pavimente una calle... ...deberá contar... ...con toda la reglamentación... ...y así... ...lo hemos hablado... ...con el señor alcalde... ...y con todo su equipo de trabajo... ...háblenos un poquito... ...de las conclusiones... ...de las mesas de trabajo... ...que se llevaron a cabo... ...nosotros... ...estamos... ...con todo el gabinete... ...de la administración... ...municipal... ...a partir de la próxima semana... ...vamos a tener una agenda... ...sectorizada... ...por cada una de las secretarías... ...con las articulaciones... ...con la concedería presidencial... ...y con todos los funcionarios... ...de los ministerios... ...técnicos... ...en estas materias... ...en donde nosotros vamos a darles... ...todo el soporte técnico... ...y de capacitación... ...a la administración de... ...municipal... ...de aquí de Cúcuta... ...para que todos hablemos... ...el mismo lenguaje... Doctor, usted está hablando... ...obviamente del tema... ...de actividad... ...anunidad y demás... ...pero también es muy importante... ...este tema de generación... ...de empleo también... ...para esta población... ...este tema también se propone... ...y hay... ...el trabajo... ...que no está... ...sí... ...justamente con la sociedad civil... ...están reunidos ahora... ...con todo mi equipo... ...tocando uno de los temas... ...de empleo... ...que es uno de los temas... ...más importantes... ...que la población... ...con discapacidad quiere... ...oportunidades... ...la dignificación... ...del individuo... ...que es a través del empleo... ...y eso es lo que estamos haciendo... ...nosotros dentro del Plan Nacional de Desarrollo... ...del presidente Duque... ...tenemos 12 mil empleos nuevos... ...en el cuatrenio... ...dentro de la administración pública... ...nos estamos acercando a los 5 mil... ...nos llegó la pandemia... ...y vamos a seguir trabajando... ...para lograr en los próximos años... ...dos años que nos resta... ...llegar a los 12 mil... ...y por la Agencia Nacional de Empleo... ...que es con el sector privado... ...ya hemos generado... ...más de 3 mil 800 nuevos cargos... ...privados... ...en donde nosotros queremos... ...superar los 6 mil 600... ...que habíamos consagrado... ...dentro del Plan Nacional de Desarrollo... ...seguiremos trabajando... ...para ponerles un ejemplo... ...España... ...en los últimos 50 años... ...generó... ...con una política pública fuerte... ...de empleabilidad... ...el 25 por ciento... ...nosotros... ...en esos cuatro años gobiernos... ...queremos llegar al 2 por ciento... ...pero tenemos que seguir construyendo... ...porque ni la Alcaldía... ...ni la Gobernación... ...ni el Gobierno Nacional... ...por arte de magia... ...podrá llegar a esas cifras... ...si no es con el concurso... ...de todos los colombianos... ...y sobre la construcción... ...en los siguientes gobiernos... ...para convertir esa política pública... ...en una carta de navegación estable... ...en donde sea cual sea el gobierno... ...sea cual sea el alcalde... ...mantenga... ...la línea que estamos dejando nosotros... ...que es la columna vertebral... ...de la política pública empleabilidad... ...de la política pública... ...¿cuántas clases de discapacidad... ...o a quién se considera discapacitado... ...a dónde había discapacidad? ...entonces no se dice discapacitado... ...¿no? ...se dicen personas con discapacidad... ...porque es que... ...eso es muy importante... ...que lo tengan en cuenta... ...también ustedes... ...amales periodistas... ...no se dicen... ...ni inválido... ...ni minusválido... ...ni discapacitado... ...sino personas con discapacidad... ...¿no? ...que es muy importante... ...porque cuando ustedes... ...los medios... ...salen al aire... ...y dicen... ...una palabra incorrecta... ...tranquila que a todos nos ha pasado... ...tranquila que no es usted... ...no? ...y seguramente... ...eso... ...nos ayuda a todos a corregir... ...cuando se salen los periodistas... ...con una palabra que no sea... ...la adecuada... ...la gente va a decir... ...oiga... ...mire ese... ...noticiero... ...ese periodista que... ...gracias por ayudarnos... ...pero utilice bien el lenguaje... ...eh... ...hay siete tipos de discapacidad... ...no? ...y a todos los siete tipos de discapacidad... ...estamos llegando... ...porque así lo demanda la Convención... ...eh... ...eh... ...de las Naciones Unidas... ...de los derechos para la población... ...con discapacidad... ...entonces estamos llegando a las... ...a los siete... ...tipos de población... ...con discapacidad... ...no? ...en donde la gran mayoría... ...y está concentrada... ...más del cincuenta y cinco por ciento... ...en... ...discapacidad... ...de personas físicas... ...como... ...en sillas ruedas... ...por ejemplo... ...no? ...estamos trabajando... ...pero también están los psicosociales... ...están las personas ciegas... ...sordas... ...múltiples... ...no? Etcétera, etcétera... Muy bien... ...invitamos ahora al director... ...de Bienestar Social... ...el doctor... ...ahora eso nos encontramos en vivo... ...en directo... ...de la alcaldía de San José de Cucuta... ...una rueda de prensa bastante importante... ...especialmente un balance de la jornada... ...en que se generaron varios espacios... ...de diálogo y acercamiento... ...con la institucionalidad... ...y con la sociedad civil... ...para potencializar la inclusión... ...de la población... ...en condición de discapacidad... ...en el municipio... ...de San José de Cucuta... ...hace pocos minutos... ...escuchamos... ...las declaraciones del doctor... ...jairo Klopatowski... ...consejero presidencial... ...para la participación... ...de las personas... ...con discapacidad... ...seguimos escuchando... ...el balance a esta hora... ...desde la alcaldía de San José de Cucuta... ...en la cual... ...el departamento administrativo... ...y el estar social... ...con la Secretaría de Gobierno... ...y las demás dependencias municipales... ...queremos apostarle... ...a una ciudad incluyente... ...una ciudad para todos... ...eh... ...ha perdido mucho terreno... ...y se ha tenido... ...en el olvido... ...de las personas... ...en condición de discapacidad... ...y bajo el gobierno... ...Jairo Yañez... ...el alcalde de la ciudad... ...ha sido una prioridad... ...incluirlos... ...y esta... ...es una ciudad para todos... ...muchas gracias... ...y... ...yo creo que nos tenemos... ...que ir rápido para el aeropuerto... ...vamos para el aeropuerto... ...que nos va a dejar el avión... ...muchas gracias... ...pero aquí nos volveremos... ...a ver hoy... ...y muchísimas gracias a todos... ...así terminamos... ...esa rueda de prensa... ...desde la alcaldía... ...de San José de Cucuta... ...gracias a cada uno de ustedes... ...por estar conectados... ...con este medio de comunicación... ...para TVCucuta.com... ...informó Kevin Orozco... ...bajo la producción audiovisual... ...de Richard Contreras...